Bueno, hoy es un día, vuelve a ser un día muy especial para mí, como lo han sido otras veces, por el simple hecho de seguir en mi casa, en esta casa, de poder seguir soñando con conseguir cosas importantes para este club, mi club, el club que me ha visto crecer, que me ha visto evolucionar, que a día de hoy para mí ser el capitán de este club como club deportivo y como institución es un privilegio.